¿Qué es la comunidad de Pigué Cuesta? ¿Qué es la comunidad de Pigué Cuesta? ¿Qué es la comunidad de Pigué Cuesta? Que ha sido un total éxito. Estamos impactando en las zonas escolares y ya hemos aplicado más de 1.486 dosis en los transcurridos del año. En cuanto a nutrición, hemos visitado y estamos en seguimiento nutricional a más de 9.000 niños en el municipio de Pigué Cuesta. Con respecto a lo que es ambiental, hemos hecho más de 3.344 visitas a establecimientos de comercio en el municipio. Por otro lado, se siguió prestando el servicio de salud en mi barrio los viernes cada 15 días. En el transcurso del año, a la fecha, se han impactado 11 barrios y hemos tenido más de 4.000 personas participando de estas actividades durante el transcurso del año, en todas las dimensiones. Las actividades realizadas o la oferta que se presentó en salud en mi barrio fue con apoyo del hospital local de Pigué Cuesta, donde se hicieron consultas médicas generales, consultas odontológicas, por parte de la Secretaría, lo que fue vacunación, aseguramiento, zoonosis, recolección de inservibles, fumigación casa por casa en los diferentes sectores. También se intervino por parte de psicología, preveniendo los posibles casos de suicidio por depresión y disminuyendo el consumo de sustancias psicoactivas. En la sala situacional, en el mes de agosto, realizamos la lactatón, aquí en el centro comercial, en compañía del hospital local de Pigué Cuesta, donde hubo más de 1.000 personas beneficiadas de este programa, que se realizó en compañía de la Secretaría de Salud Departamental. Gracias por ver el video.